Antes, bueno, yo quería avanzar y quería tratar un poquito el tema del partido de mañana, ¿no? De ese encuentro entre Turquía e Italia, con gente en la grada, con 16.000 personas en la grada, 3.000 turcos que han viajado hasta Roma. Va a haber una ceremonia inaugural, es verdad que menos, no sé, menos amplia que otras veces, ¿no? Pero con Andrea Bocelli. Y partido interesante, ¿eh, chicos? No sé cómo lo veis vosotros. La generación turca es muy importante, pero evidentemente Italia es un equipazo. A mí lo que me pasa con esta selección italiana, y seguramente les pasará a ustedes, muchachos, es el tema de que Italia siempre creció con una gran figura dentro de su equipo, ¿no? Y aquí no la hay. Aquí la gran figura, le preguntaban el otro día a Bonucci, son los convocados. Iba a decir los 23 convocados, pero no, son más, por todo el tema COVID y por los protocolos. Si uno va a ver, dice, ¿de quién es el equipo? ¿Es el equipo de Chiro y Moile? ¿Es el equipo de Bonucci? ¿Es el equipo del joven Chiesa? ¿De Jorginho? ¿De quién es este equipo? Es un equipo que tiene evidentemente una grandísima defensa, juega con ese 4-3-3 y con dos hombres bien abiertos en punta, donde Lorenzo Insigne y Chiesa, el joven, hacen muchísimo daño. Pero me cuesta encontrar una figura de élite dentro de esta selección, más allá de que es un núcleo joven y de futbolistas muy buenos, ¿no? Como Italia. Para mí todo lo que no sea que gane mañana Italia será una sorpresa totalmente inesperada. Turquía ni ha tenido, ni tiene, ni creo que vaya a tener el nivel para competir en un torneo a una selección como la italiana. De hecho, normalmente en los mundiales, en las Eurocopas, clasifica, pero luego al llegar allí no compite, ¿no? Como corresponde. Para mí hay un claro favorito de mañana, que es Italia. Primero porque el nivel de Italia, un poco, en mi opinión, un poco alejado del mítico Catenaccio de los 90, cuando ganó su propio Mundial. El equipo juega al fútbol, ¿eh? El equipo mantiene un poco esa herencia, lo decía. De Mancini. Sí, pero juega más al fútbol. Yo recuerdo en la Italia con la que yo crecí, que era el antifútbol total para poder campeonar. Era otra cosa. De medio campo hacia arriba, a Italia le gusta jugar al fútbol y, oye, para alegría de todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Y yo creo que sí, vamos, yo es que no tengo ninguna duda. En mi pronóstico particular, sorprendentemente he dicho que creo que el descanso va en el empate. Pero por una cuestión más de lo que suelen ser estos inicios de torneo, todos los partidos inaugurales son conservadores, los dos equipos. Ninguno quiere perder. Hay pocos goles y muchas veces llegan al descanso al empate. Y si acaso arriesgan, en este caso tendrá que arriesgar Italia, a partir de la segunda mitad. Entonces, me cuesta creer que alguno de los dos equipos vaya ganando al descanso. Pero vamos, para mí favorito, claro, los italianos. Sí, yo también veo a Italia favorita. La veo sólida en su juego. Esto que estaba diciendo Quique del Catenaccio es verdad. Es decir, Italia tuvo un amago de cambio en la última Euro que ganó España, la de 2012, cuando la dirigía Cesare Prandelli. ¿La de Prandelli? Claro, era un equipo que jugaba muy bien, que rompía con ese estereotipo. Y sin embargo, la final perdía contra España y de la manera que la pierde, de forma tan contundente, derrumbó todo eso. Y volvieron a lo anterior y no se clasificaron para el último Mundial. Entonces, ahora, lo que he visto bastante es jugar a esta selección italiana. Tiene muy buen juego. Es decir, jugadores que se relacionan muy bien con la pelota. Laterales que son profundos. De pronto no tiene un delantero de estos que se impongan en el área. Sus nueve titulares inmóviles. Pero es más bien un equipo que mueve mucho a sus tres delanteros porque juega con Insigne y con Berardi por fuera. Y esta selección de Turquía me da la impresión, por su momento actual, de que va a ser un rival duro. Va a ser un rival que lleva… Perdona, Dani. En Turquía hay jugadores que han sido fundamentales en el campeonato del league. Por ejemplo, en el caso de Yilmaz, de Yassisi, que son muy goleadores. Y luego es un dibujo. Yo lo que he visto en los últimos amistosos de Turquía, Seno Olgunes lo que hace es poblar muchísimo el centro del campo. Con lo cual no te deja prácticamente espacio. A mí no me extrañaría que esto mañana fuera un 0-0, pero de manual. Te pone el partido muy complicado. Es una selección muy competitiva que en la clasificación… Hace un momento hablábamos con Quique de las facilidades que da la clasificación europea. Pero esta selección ganó y empató contra Francia en su grupo de clasificación. Es decir, le fue bien. Y después su entrenador, que la dirigió en el 2002, que fue la mejor actuación de Turquía en las Copas del Mundo, mantiene esa característica de juego. Organiza sus equipos de atrás para adelante. Y el gran desafío para esta Italia de Mancini es resolver esa falta de espacios. Yo creo que si lo hace pronto, el partido se le puede poner de cara más fácil de lo que pensamos. Pero delante va a tener un equipo que es muy sólido en ese aspecto del juego. Y luego una cosa muy importante, que yo creo que sí que hay una evolución en el fútbol en general de principio de siglo a ahora. Ahora vemos en la Eurocopa, por ejemplo, que hay una selección llamada Macedonia del Norte. Hay otra selección que se llama Gales. Hemos visto a Albania. Finlandia. En Finlandia ya es un fin de las Eurocopas. Pero estas selecciones, hace 10 años, ya no me voy más atrás, jamás habrían tenido la más mínima posibilidad de jugar el torneo. Y ahora no es que lo jueguen porque sea más fácil jugarlo, sino porque, que es a donde quiero ir, el fútbol está evolucionando hacia una igualdad tremenda. O sea, tácticamente, físicamente y futbolísticamente, las selecciones menores han subido su nivel. Y las grandes son grandes porque lo han sido siempre, pero cuando desigualas la táctica y lo físico, ya los partidos ya no son tan fáciles, ¿no? Entonces, en este torneo, yo creo que va a haber muchas sorpresas. Sorpresas más de, tú ves un Gales-Italia y piensas que va a ganar Italia, y a lo mejor no lo consigue, ¿no? Y Turquía... Yo, Kike, sorpresas como para que se quede uno gordo fuera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo creo. Porque los gordos no necesariamente tienen que ser los buenos. Yo, España, por ejemplo, que es de los gordos, no lo veo en esta ocasión con el cuajo de los buenos. En cambio, ves selecciones que han llegado de puntillas y que yo creo que a más de uno le van a sorprender. No sé si será el caso de Turquía, pero pongo el ejemplo de Turquía, el de Macedonia del Norte, el de Albania, el de Gales, para que entendamos que el fútbol ha cambiado y que antes estas selecciones no tenían chance jamás de llegar a un torneo y ahora ya no nos parece tan extraño. ¿Por qué? Porque han conseguido equilibrar el físico y la táctica para ser competitivas contra cualquiera. Y aquí se juega todo a 90 minutos. Y a 90 minutos es difícil ganar. No es una fase de clasificación que tienes 14, 12 partidos para ir recuperando lo que falles. Aquí fallas y te vas a casa. Por eso creo que vamos a ver un torneo en el sentido muy interesante. Pues vamos a ver, desde luego empiezan con un partido que otras veces el partido inaugural es mucho más atractivo, pero yo entiendo que también se diseñó un poco así porque tampoco va a haber tantos partidos gordos o importantes o llamativos o mediáticos hasta que no nos metamos en los... ¡Ojo! ¡El grupo de la muerte! ¡El grupo de la muerte! No el grupo... El grupo. La verdad que uno ve cómo fue, evidentemente, todo por sorteo, cómo fue confeccionado y qué pena. Digo, bueno, hay la posibilidad de que clasifique como mejor tercero, pero qué pena si se llega a quedar afuera Alemania, Francia o Portugal, ¿no? Dentro de ese grupo. ¿Dónde está Hungría? ¿Dónde está la pobre Hungría? ¿Cómo pasaría eso si hay una goleada entre uno de los dos equipos grandes? Si no, los tres pasarían. Si Portugal queda tercero, Carlos, no me mires luego, ¿eh? Y conectamos otra vez con Alfonso. Estábamos hablando antes de ese partido inaugural. Es verdad que no tenemos muchas oportunidades para pronosticar porque mañana solo hay ese partido, el Turquía-Italia, pero hay muchos detalles que sacar de ese mismo encuentro, ¿no? Antes hablabas favorito Italia, apostar por la victoria de Italia, pero hay más detalles, ¿no? Sí, hemos pronosticado un partido de menos de cinco tarjetas. Aunque creo que la selección o el fútbol general turco es un fútbol, como he comentado antes, agresivo, pero dada la competición en la que estamos hablando, dada que va a ser del primer partido, dado que el árbitro es holandés y no tiene un promedio muy alto de tarjetas, creo que se puede dar el caso que haya menos de cinco tarjetas. Italia, al ser el equipo más creativo y de más peso del partido, creo que va a llevar, no va a ser tan propenso a que pueda sacar alguna tarjeta con un jugador italiano, que a lo mejor es probable, pero creo que si hay alguna, será por parte de la selección turca. En otra etapa de la vida, Alfonso, si habláramos de un Turquía-Italia, habría que apostar a más de 15 amarillas por equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Antiguamente, seguro. Pero hoy en día, con tantas cámaras, los árbitros también están siendo, bueno, más permisibles y no está habiendo entradas tan duras. Y en una competición como en la Eurocopa, a todos los jugadores les gusta llegar lo más lejos posible, que no sean sancionados con tarjetas rojas ni con dobles tarjetas amarillas. Oye, aprovecho, para preguntarte rápido, ¿cómo ves a España? O sea, ¿en qué grupo le metes? ¿Favoritos? ¿Peleones? ¿En qué grupo le metes? Bueno, la verdad es que está habiendo muchísimos problemas, que sin COVID, que sin temas que se fijamos, que sin temas, bueno, en fin, jugadores que no hay jugadores del Real Madrid, es todo lo que se ha estado hablando en España en torno a la selección. Ahora es si se vacuna o no se vacuna, empezar ganando, creo que en este tipo de competiciones es muy importante y, sobre todo, no tener errores porque se pagan muy caros en este tipo de competiciones. España empieza el lunes, así que habrá tiempo de hablar de ello. Alfonso, te mando un abrazo enorme. Mañana conectaremos otra vez con el Vets Fight Center. Mañana no estarás tú, pero más adelante seguro que volvemos a encontrarnos. Un abrazo grande. Gracias. Un saludo para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.